Tema 4. Potencial de la analítica académica en las ISTP. Los artículos publicados desde el 2015 hasta la fecha sobre analítica académica reportan las siguientes utilidades en el ámbito de las instituciones de educación superior tecnológica. Predecir y o estudiar indicadores institucionales como rendimiento académico RA, deserción académica DA y la graduación de los estudiantes GR. A partir de los resultados se puede apreciar que la analítica ha entrado fuertemente al campo educativo en los últimos años para intentar explicar diversos indicadores de tipo académico en la educación superior. Asimismo, de los tres indicadores que generalmente son usados para determinar la eficiencia del proceso educativo, la analítica académica muestra mayor tendencia a la explicación del rendimiento académico. A continuación se explican algunas herramientas que han empleado en los últimos cinco años en ISTP para recopilar, analizar y tomar decisiones. DECISIONES Árboles de decisiones Los árboles de decisión son algoritmos estadísticos o técnicas de Machine Learning que nos permiten la construcción de modelos predictivos de analítica de datos para el Big Data, basados en su clasificación según ciertas características o propiedades, o en la regresión mediante la relación entre distintas variables para predecir el valor de otra. En los modelos de clasificación queremos predecir el valor de una variable mediante la clasificación de la información en función de otras variables, tipo pertenencia a un grupo. Por ejemplo, queremos pronosticar qué personas ingresarán a un nuevo programa, clasificando entre estudiantes y no estudiantes, personas del entorno, donde aportan los valores más significativos y llamativos de la nueva propuesta. Los valores para predecir son predefinidos, es decir, los resultados están definidos en un conjunto de posibles valores. Por lo tanto, en la análisis de información se puede inferir el tipo de perfil que desea la comunidad, la industria y qué valor agregado tiene frente a otras ISTP. El árbol de decisión es una estructura que está formada por ramas y nodos de distintos tipos. Los nodos internos representan cada una de las características o propiedades a considerar para tomar una decisión. Las ramas representan la decisión en función de una determinada condición. Por ejemplo, probabilidad de ocurrencia. Los nodos finales representan el resultado de la decisión. Modelos de regresión. En los modelos de regresión se intenta predecir el valor de una variable en función de otras variables que son independientes entre sí. Por ejemplo, queremos predecir el precio de venta del terreno en función de variables como su localización, superficie, distancia a la playa, entre otros. El posible resultado no forma parte de un conjunto predefinido, sino que puede tomar cualquier posible valor. Redes neuronales. Las redes neuronales artificiales son sistemas de información cuyo funcionamiento está inspirado en redes neuronales biológicas. Hace parte de un conjunto de procesamiento llamado nodo o neuronas conectadas a través de un valor numérico modificable conocido como peso. Este tipo de redes está volviendo a ser tendencia debido a los diferentes logros que están consiguiendo. Un ejemplo reciente es Google, quien logró superar su propio ReCAPTCHA, sistema que utiliza Google para detectar tráfico procedente de programas automatizados o bots, usando redes neuronales y generando metas e ideas impresionantes al lograr reproducir el funcionamiento de un cerebro humano con un ordenador. La inteligencia artificial hace referencia a cualquier método que le permita a una máquina reproducir cualquier comportamiento humano. Un claro ejemplo son las manos robóticas que ayudan al ensamble de los automóviles. Citado por Albert Montenegro, profesor de la maestría en analítica de datos de la Universidad Central. El funcionamiento de las redes neuronales se asemeja al de un cerebro humano. Las RNA reciben un valor de entrada para luego llegar hasta un nodo que es llamado neurona. Cada una posee un peso, valor numérico, con el cual se logra modificar la entrada recibida.